en el siguiente polinomio m de x que es igual a toda esa presión nos pide el término independiente profesor lo que yo he aprendido para hallar el término independiente de cualquier polinomio solamente es hallar el m de uno es decir ah no el m de cero donde x sea cero y se anulen todos los valores de x entonces sólo lo reemplazo cero menos tres cero más tres cero al cuadrado menos cuatro el m de cero será igual a menos tres por más tres por menos cuatro el m de cero menos por más da menos por menos da más tres por tres nueve nueve por cuatro treinta y seis y esto sería la respuesta esto es la academia dinos clase personalizada a recuerde que el término independiente término independiente es treinta y seis bye bye